Soy Marc Anthony Ahora sí Ella sabe darse todo en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño, dale un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es tuyo, me siento tuyo Daría la vida por volverle a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un cabrillo de su desnude No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Me juego la vida por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero por ella Ay, Dios mío ¡Esto se prenda, Mati! ¡Dale, dale! ¡Animal! Nadie más, nadie más, nadie más Como tú Como ella En mediana de ternura No hay nadie como ella Sabe darse en un instante Luce tan dulce y tan bella Y por eso él descubriendo Que no hay nadie como ella ¡Animal!